¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo día en Seven Days. Me temo que es el quinto día, si no me equivoco. Y despertamos en esta habitación extraña, o sea, muy diferente a la que despertábamos los otros días. Y nada, pues vamos a tener que explorar como siempre. A ver si Samito se hace un buen amiguito de nosotros y la cuestión. Supongo que voy a tener que salir por ahí, porque esto debe estar cerrado. ¡Ah! ¡Está abierto! Ok, no sé qué debería hacer primero, yo creo que me voy a meter por aquí primero, porque soy bien rata. Creo que necesito un desatornillador. Ok, voy a tener que salir por la puerta obligado a buscar esa cuestión de desatornillador. Y muchas cosas horribles van a pasar en el camino. Como todo juego de terror. Ok, entonces, odio los pasillos, no sé cuántas veces he dicho eso, ahí está cerrado. No sé cuántas veces he dicho eso, de los pasillos, y me están obligando a ir por el pasillo al final. Para abrir esta puerta y encontrar una nota que dice, el desatornillador está en... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡El cuadro está pestañeando! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Qué... ¡Qué bonitos ojos! ¿Qué ojos más grandes tienes? ¡Es para verte mejor! Ok. Ok, no, espera. Eso pasa en Harry Potter nomás. No sé por qué pasa aquí. ¡Estamos en Hogwarts! ¡Oh, Dios mío! Ok, vamos a leer la nota. No puedes continuar de esta manera. No lo entiendes. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí aún? Ok. Samito no quiere que continuemos. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Masusté más que la... ¡Oh, oh, 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 oh! Samito viene. Samito viene por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que abrir aquí? ¿Lo puedo abrir? ¿La puerta está cerrada? ¡Está atascada! ¿Qué le voy a hacer? ¿Te miro? ¿Te miro? ¿Y por qué me dice la puerta si estoy mirando a los ojos ahí? ¡Oh! ¡Se está llenando de ojos! ¡Dios mío! Ok. Apareció un pasillo de la nada. Vamos por ahí. Estamos obligados a ir por ahí. Eh... ¡What the fuck! ¡Me dio un paro cardíaco! ¡Puto Sam! ¡Puto Sam! ¡Puta casa! No sé por qué estoy en esta puta casa. ¿Qué es? ¿Es una mesa? Ok. Aquí debería haber algo, ¿no? Supongo. Hay puros libros. 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 ¡Ay, que no se pegue esta cuestión! Ok. 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 Aquí no hay nada. No puedo saltar nada. Ok. Eh... Vámonos, Apos. Si no hay nada, hay que seguir. Lamentablemente hay que seguir. Tenemos que completar este juego. Aunque nos caigamos los pantalones. Como muchas veces ya ha pasado. Eh... Sí, ya ha pasado. A ustedes también, ¿no? Eh... Ok. Eh... Eh... No voy a ir para lo oscurito. Obviamente voy a ir a donde pueda ver. Y se me cerró la puerta. Se me abrió la puerta. Ok. Nos dicen que entremos. Yo entro porque soy muy macho. Y los machos entramos a las partes oscuras a asustarnos. Y hay una jaula. No me gusta esto. Y tengo que encontrar el desaternillador. Se me abrió. Aquí está. Ah, no. Lo voy a tomar y nos vamos a asustar. Claro, claro, claro. Típico. Típico. A ver, y nos va a salir corriendo a Samito, ¿no? Samito. Puto Samito. Puto Samito. Me tenéis miedo. Por eso no me aparecí. Ja, 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 ja. Sí, me tenéis miedo, puto. Me tienes miedo. Aquí. Te quiero ver por él. Ven. Ven. No queréis pelea. No queréis pelea. ¿Por qué no vinís para acá, Charo? Ah. ¿Y la puerta? ¡Oh, la puerta! Desapareció la puerta. Aquí está. Oh, me había asustado. Ven, loco. No queréis pelea. ¿Qué? Te paseo, loco. Te paseo. Puta. Ahí sí. Te paseo, loco. Te paseo. ¿Qué onda? What the fuck. Volvimos a donde mismo. Ok. Me cierro aquí porque soy buen nena. Ok. Ah, sí. Te paseo, loco. Me tenéis puro miedo, loco. Ah. Sí, sí, sí. A ver. Eh. Desaternillador y... ¡Uh! Se abrió. Mágicamente se abrió. Ah, qué, loco. Ya venís para acá, loco. ¿Querís pelea? ¿Qué onda? Ven para acá, loco. Si yo soy chorro. Qué hueá. Y no me puedo parar. ¡Ah! Uh, qué fue eso. ¡Ah! No, no. Perdón, perdón. Era broma. Era broma. No podía aguantar una puta broma. No, sí era broma. No. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Uy. Crestal me asustó. ¡Ah! Entonces no tengo que apretar esas cosas, ¿o sí? Eh. Oh, no. Ah, tengo que hacer... Alguna... Eh. Ok. ¡Ah! No, parece que ese no era. Eh. Este. Ya. Uno. Tengo que hacer una secuencia. Obviamente. Eh. Supongo que deben ser algunos de allá. A ver. Ah, no era. Maldición. Maldita estática. Ok. Era este. ¡Ah! Me equivoqué de nuevo. ¡Fuck! Era ese. Después este. Ok. Y después este. ¡Ah! Maldita estática. Para de hincharme las pelotas, por favor. Ah. Ok. Era este. Después era este. Después era el de la esquina. Este. Y ahora es este. Y Samito nos va a echar las pelotas. Ah, no. Por verdad que soy choro ahora, por loco. ¿Qué onda? Y venga, no más, Samito. Que yo no he hecho pelea, no más, loco. ¿Qué onda? ¿Qué va? ¡Ah! No sé. Sentiste... ¿Qué decía? ¡Ay, no! Era broma. Era broma. Era broma. Por favor. Era broma. Era broma. No lo va a tomar en serio, ¿sí? Ah, se arrancó. ¡Ja, ja! Se arrancó, puto. ¡Ja, ja! Ok. Vamos a investigar esta zona. No sé qué carajo es esto. Hay plantitas. Plantitas. Ay, no, 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 no. Nos van a... Nos van a corretear de nuevo, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿No veo un carajo? ¿Qué onda? Aquí. ¿O ir por la orillita? Porque así puedo ver por dónde voy. ¡Ah! ¡Fuck! Ah, yo pensé que era un pasillo, ¿ok? Está cerrada. Obviamente va a estar cerrado. Típico del juego de tron. ¡Ah! Aunque preferiría que estuviera encerrada y terminar el juego aquí porque... ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok. Fue una broma, fue una broma. ¡Fuck! 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 No se lo va a tomar muy a pecho, ¿sí? Ok. Ok. Eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien viene corriendo! ¡Alguien viene corriendo! ¿Quién es? ¡Ah! 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 Yo me encierro, yo me encierro porque soy toda una nena. ¡Ah! ¡Ah! No, mentira. Es que los machos nos cerramos. Los machos nos escondemos como nena a llorar. Siempre lo hago. Ok, no. Ok, aquí no hay nada. ¿Qué carajo? ¡Ah! ¿Una llave? Esa... ¡Una llave! Dije. ¡Una llave! ¡Dije! Ok. Una llave. Eh... Esa llave no sé dónde la tengo que ocupar. Sinceramente. Eh... No podemos abrir los estantes. Y vamos a tener que volver porque el juego nos obliga a volver. Y nos va a seguir hinchando las pelotas. Tengo que ocupar esta llave en alguna puerta. Que no me gusta tener que devolverme. ¡Fuck! Porque sé que con algo nos van a encontrar. Ok. La llave ahora... Era para esa. Y la abro. Y me meto como todo. ¡Chau! ¡Ah! 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 Ok. ¡Uy! Tengo que... Tengo que... Tengo que correr. Tengo que correr. Tengo que correr. Pero... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué dice? Abrir tus ojos. De nuevo me voy a abrir los ojos. Ok. Vamos a leer la nota. Aún no es tiempo. No es tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Este otro día? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya empezamos con... ¿Otro día o qué onda? ¿Por qué no despertamos en la cama? ¿No despertamos de siempre? ¿De dónde siempre? ¿Y como siempre? No entiendo nada. No sé si dejar el video hasta aquí. O probar esta parte. Yo creo que... ¿Escucharon eso? ¿What the fuck? ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Ay, no. Me da mucha... Muy mala espina ese mono. Ay, yo me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Fuck. Me asustó ese mono. Creo que no voy a servir de nada de meterme aquí. Ay, yo me voy al carajo. Yo me voy al carajo. Por Dios. ¿Hasta dónde llegará esta cuestión? Me digáis que necesito el desatornillador de nuevo porque no lo tengo. Oh, fuck. Ok. Ah. Ah, deja de seguirme. Ok. Ok, definitivamente los voy a dejar con la intriga de esta parte. Oh, puto mono. Puto mono de madera. Puto Sam. Puto todo. Ok. Si les gustó, denle me gusta. Si no les gustó... Ah, bueno. Ya sé. Es lo que digo siempre. Oh, fam. Me asusté, ¿verdad? Ok. Ya, nada. Nos vemos. Chao, chao. Ahí. Lo hice, lo hice, lo hice. Soy ingenio. Soy un master. Soy un master. Shep point. Soy un master. Corre, corre, corre. Oh, ya lo había hecho.